Hay dos enemigos de la salud bien conocidos a los que pudimos ponerles límites, no sin dar una pelea de muchos años. Ahora tenemos identificado a un tercer enemigo que pone en riesgo nuestra salud y la de nuestros hijos. Se trata de las bebidas endulzadas, gaseosas, refrescos, tés, bebidas de caja, bebidas con cafeína, etc. Para entender a qué nos estamos enfrentando, hay que tener presentes dos fuerzas que están detrás del consumo dañino de estas bebidas. Por un lado, la publicidad, un bombardeo constante de campañas de seducción para incentivar la compra e influir en las decisiones individuales. Y por el otro, la capacidad que tiene la industria para impedir la aprobación de medidas de regulación nacional para reducir el consumo de sus productos. ¿Pero por qué decimos que es un enemigo? Hay suficiente evidencia científica sin conflicto de interés para afirmar que estas bebidas hacen parte de las causas de la obesidad. Y la obesidad, según la OMS, ha alcanzado el nivel de una epidemia y tiene el poder de aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o hipertensión, entre otras. Además de tener efectos psicológicos negativos, pues las personas con obesidad y sus enfermedades asociadas sufren de acoso en las escuelas y el trabajo. Se ausentan más, se enferman más, reducen su productividad y sufren otras dificultades. En este sentido, es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. ¿Y qué tienen que ver las bebidas endulzadas con todo esto? Hablemos de calorías. Ellas están asociadas con el aporte energético de lo que consumimos. Entre más calorías, más energía. El problema de las bebidas con azúcares añadidos es que tienen muchas calorías en forma líquida, sin aportar ningún nutriente. Por ser líquido, los azúcares añadidos se procesan más rápido, pasan de una a la sangre y sobrecargan el sistema de glucosa. Ante esto, la reacción natural del cuerpo es liberar insulina, muchas veces en grandes cantidades para equilibrar el desorden. La insulina es muy efectiva haciendo su trabajo y baja un montón los niveles de glucosa, por lo que el cuerpo pide más azúcar. Así que comemos más. Si las mismas calorías vinieran en alimentos sólidos, habría más nutrientes que procesar y vendrían acompañados de fibra. Es por esa falta de nutrientes adicionales en las bebidas endulzadas que se les llama calorías vacías. El tiempo que toma digerir la fibra y otros nutrientes disminuye la velocidad con la que entran los azúcares a la sangre. Así se produciría menos insulina y se tendría mayor sensación de llenura. Comemos menos, almacenamos menos grasa en el cuerpo. Ese es el segundo problema de las bebidas endulzadas. Son líquidos que no nos llenan y terminamos comiendo más. Es decir, ingerimos más calorías, un exceso de energía que no vamos a usar y, adivinen qué, la almacenamos como grasa incrementando los riesgos para la salud. Alguien dirá, pero existen bebidas endulzadas cero calorías. Para ellas se usan edulcorantes artificiales o edulcorantes no nutritivos que mantienen el sabor dulce de la bebida y además disminuyen el contenido energético y los azúcares añadidos. El problema con ellos es que pueden modificar la función fisiológica de la flora intestinal, así como alterar el apetito y la sensación de saciedad. Por lo que los expertos, por precaución, recomiendan reducir su consumo, en particular en niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y lactantes. Listo. Ese es el problema a nivel fisiológico. ¿Y cómo se manifiesta en la vida de las personas? Miremos cifras. En Colombia se estima que las bebidas endulzadas reducen en casi tres años la esperanza de vida. Están asociadas con el 13% de muertes por diabetes y el 5% de muertes por enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y la obesidad afectan uno de cada cuatro niñas y niños colombianos. Tres de cada cuatro estudiantes consumen una o más de estas bebidas al día. Las personas con obesidad reportan menos satisfacción en la vida, bajan el rendimiento académico y profesional y es un 8% menos probable que las contraten. También hay que tener en cuenta que los mayores consumidores de bebidas endulzadas en el país son las personas de bajos recursos, quienes padecen diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles, con los costos en atención médica que esto supone. Entonces, ¿qué podemos hacer? La medida que se está proponiendo en Colombia desde el 2016 es poner un impuesto en las bebidas endulzadas. Una medida que como sociedad nos ayude a reconocer sus efectos adversos, que al mismo tiempo aumente los ingresos destinados a la salud y que por supuesto sea efectiva reduciendo el consumo y nos oriente a buscar mejores alternativas de alimentación. Por eso se llama el impuesto saludable. ¿Y si ya lo hacemos con algunas bebidas alcohólicas y el tabaco logrando buenos resultados? ¿Por qué no con las bebidas endulzadas? La medida es efectiva. En México se implementó el impuesto en 2014 y redujo en el primer año un 6% el consumo de bebidas azucaradas, un 8% en el segundo año y aumentó un 4% el consumo de agua embotellada. En otros lugares, como Reino Unido, Países Bajos y Chile, también ha dado buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos este impuesto saludable? En 2016, la iniciativa buscó su camino hasta el Congreso, pero no logró ser aprobada. El Ministerio de Salud y Protección Social estimó que a cierre de 2020 hubiéramos tenido 18.000 casos menos de diabetes mellitus y el sistema de salud habría ahorrado 220.000 millones en gastos atribuibles a estas bebidas. Según la OCDE, la obesidad reducirá la fuerza laboral mundial el equivalente a 54 millones de trabajadores de tiempo completo en promedio por año. Tenemos que hacerle un contrapeso efectivo al músculo económico y publicitario de la industria, que logra influir en el comportamiento de los consumidores y en las decisiones de política pública. Apoyar el impuesto a las bebidas endulzadas es entonces un acto de responsabilidad social, particularmente con la infancia y la adolescencia, quienes tienen derecho a un entorno alimentario saludable. Enviemos juntos un claro mensaje por la salud de todos. Gracias por ver el video.